Con el tiempo, con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo, con el tiempo te das cuenta que casarse solo porque te estás quedando es una clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo te das cuenta que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien eriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace. Pero perdonar es solo de armas grandes. Con el tiempo aprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen, ocasionará que al final no sea como esperabas. Con el tiempo, te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo. Pero, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo, y como hoy es tiempo, te mando muchísimos saludos, para los que ya no estamos juntos, por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir. Y a todos con los que ahora estoy pasando momentos geniales, gracias por estar y por ser. Y recuerda estas palabras, el hombre se hace viejo muy pronto, y sabio demasiado tarde, justamente cuando ya no hay tiempo. Gracias por ver el video.